¿Quieres participar de estos sonidos sanadores? El Círculo de Tambores Sanadores, jueves 23, creo que 7 de la noche, ya Temi va a confirmar, detrás de la biblioteca en la Plaza de la Cultura. Esto forma parte del primer encuentro de unidad mundial hacia una nueva humanidad. Qué bueno contar acá con Geo, el artista, no hay palabra para describir todo lo que hace. Temisto Clesbello, un profesional con maestrías en el área de la administración, en el área de sistemas de información, de los responsables de que tuviésemos internet en el país hace 25 años, ahora dedicado entre muchas cosas a la agricultura orgánica y principal responsable de que este encuentro es una realidad. Anótenlo desde ya en su agenda, por primera vez, del 20 al 26 de mayo. Buenas noches, Temi. Qué feliz estoy de tenerte acá, sobre todo anunciando este evento. Gracias, buenas noches. ¿De qué se trata? ¿Por qué este primer encuentro de la unidad mundial en el país? El primer encuentro de la unidad mundial se trata de crear un espacio, de tocar la conciencia humana, de que se expanda, que vaya más allá de sus límites de creencias y pensamientos. Por eso tenemos 14 conferencistas internacionales y locales que nos van a compartir sus experiencias, su conocimiento, para que nosotros podamos expandir nuestra mente. Es importante que dejemos de creer en cuentos que nos han hecho a través de la historia, de los años que tiene el planeta Tierra, la raza humana. Inclusive, hoy vi en la red, el Dalai Lama, hablando del momento en que la conciencia humana puede ser bajada a un computador. O sea, estamos andando a una velocidad increíble en los cambios de la humanidad. Y esos cambios son influenciados por muchas situaciones. Si tú has temas arqueológicos, civilizaciones de más de 12.000 años, tendremos exponentes de Bolivia, con muestras de Tihuanaco y otras ruinas, que están comprobados ya por la ciencia, que hubieron civilizaciones de más de 12.000 años. Así tendremos médicos que van a hablar del ADN, tendremos a un señor como Eman Zadek, que nos va a hablar de ese punto dominicano, con orgullo, sí, uno de los 18 ejecutivos más importantes en el mundo, de la Universidad Singularity University en California. Muchos dominicanos no sabían esto de Manzadek. Sí, para mí ha sido una sorpresa muy agradable, porque conversar con Frederick ha sido una expansión para mi conciencia. Desde los años 76 yo estoy programando computadoras, conozco el tema de la tecnología, aunque ya soy un poco dinosaurio, y con Eman Zadek he descubierto, me he actualizado un poco de las cosas que están ocurriendo y sobre todo cómo la tecnología está tocando la conciencia humana. Que por lo general se trata de tecnología y siempre se trata de trabajo, de hacer un trabajo más eficiente, pero pocas personas llegan a pensar que un computador pudiera afectar lo que es la conciencia humana. ¿Qué otros expositores tú consideras que la gente no debe perderse? Ya has mencionado de República Dominicana de Manzadek, también el boliviano, de Perú viene toda una figura. Sí, de Perú viene Sixto Paz, que nos va a compartir sus experiencias en el mundo. Mejor conocido por lo que fue el grupo Rama, ¿no? Sí, correcto. Que aunque se disolvió supuestamente, pero el grupo se sigue reuniendo en diferentes partes del mundo. Y aquí en Dominicana también tenemos un grupo, y fue precisamente en Bolivia, el 21 de septiembre, donde se da inicio y donde se señala a la República Dominicana como lugar de crear el primer encuentro de la Unidad Mundial. ¿Y por qué República Dominicana? ¿Por qué esta pequeña isla del Caribe frente a grandes naciones de Sudamérica, por ejemplo? Al parecer, nuestra isla está emanando una energía que es visible desde diferentes puntos del planeta Tierra. O sea, los que estamos acá, en Dominicana, sentimos que esta tierra nos atrapa el corazón. Muchos se van de ella y regresan. Esa misma situación, esa energía que toca nuestros corazones, parece que va más allá de nuestras fronteras, y otros pueden verla y sentirla. Bueno, Geo, ¿y qué nos tienes ese día, el jueves 23 a las 7 de la noche, Temi? Sí, de 7 a 7 y media aproximadamente, iniciaremos el proceso del Círculo de Tambores Sanadores, que Geo Ripley nos va a dirigir. ¡Wow! Esto parece un platillo volador, Geo. Es como un platillo. Geo no quiere hablar, él quiere seguir tocando, pero dinos, ¿qué podemos esperar ese día? Hoy tienes algunos instrumentos rarísimos, yo no me atrevo a describirlos, si tú nos dices de quiénes te has hecho acompañar esta noche. Lo que tenemos aquí es un tambor de última generación, de los Hang. Es un instrumento que se desarrolla en el 2002, en Europa, a partir de las bandas de acero de Trinidad y Tobago, de los Steel Band. Lo que pasa es que se invierte. O sea, que viene del Caribe, llega a Europa. El Caribe lleva a Europa y en Europa se desarrolla, en Suiza, Francia y Italia. Entonces llegaban los tambores de África al Caribe, o sea, ahora... Y del Caribe vuelven ahora. ¡Qué interesante! Y entonces lo desarrollan con alta ingeniería en Europa. Este específicamente es de la línea de los Space Drone de Francia. Este es un tambor de última generación, tiene 13 tonos. Normalmente empezaron 6, 7, 8, 9, pero Space Drone en Toulouse desarrolló este de 13 tonos. Son dos piezas soldadas, con un orificio en la parte exterior, que nos permite poderlo tocar a madera de udu. ¿Instrumentos como estos se estarás tocando ese jueves 23? Este se va a estar tocando, es el único que ha llegado al país, porque este fue un tambor que se mandó a hacer. ¿Qué de especial tiene ese día? Para ti y para que la gente no se lo pierda, jueves 23, 7 de la noche, detrás de la biblioteca. Fíjate, detrás de la biblioteca está la Rosa de los Vientos, que es lo que marca la Plaza de la Cultura. La Rosa de los Vientos viene desde la antigüedad. La pieza que tenemos aquí es una escultura de Cristian Martínez, Cristian Mar, inspirado en esos puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y los puntos laterales, noreste, suroeste, noroeste, suroeste. Con esos ocho puntos se hace la Rosa de los Vientos, que llega hasta 32 puntos, la Rosa Náutica. Y en la parte posterior del museo tenemos una plaza Taína. Entonces vamos a hacer una ruta alrededor de esa Rosa de los Vientos, y llegaremos a la Plaza Taína, donde daremos un toque con el Space Drone, como, digamos, instrumento de partida, pero acompañado de decenas de tamboreros. Con este primer encuentro hay dos partes, es del 20 al 26 toda una semana. Hay unos primeros días aquí en Santo Domingo, en la biblioteca, y otros días en la ecualdea de los cacaos en San Cristóbal. Entonces, como nos queda poco tiempo, Temi, ¿qué debe hacer una persona que quiere participar? Si es abierto al público, podemos hablar desde tarifa, donde inscribirse todo, tanto a las actividades aquí en Santo Domingo, como las de los cacaos. Sí, las inscripciones deben hacerla en el website www.ecualdea-ib, ibedeislablanca.org. Así como aparece en pantalla. Sí. Los tickets para entrar a las cuatro días de conferencia se pueden conseguir en web a tickets. ¿Podemos hablar del precio acá? Son 4,900 pesos por los cuatro días, eso incluye tres almuerzos de dos y media a dos, dos refrigerios y doce conferencias, trece conferencistas. Si una persona puede ir un día y otro no, ¿tiene la posibilidad de pagar? Sí, hay un ticket que incluye cuatro conferencias de un día, no incluye el almuerzo, y lo puede adquirir en la puerta de la biblioteca por 1,800 pesos. Y entrando a esa página, www.ecualdea-ib de Isla Blanca, usted encuentra el programa día por día. A partir del viernes, ¿qué va a pasar en los cacaos San Cristóbal? Bueno. Ahí puede ir todo el mundo. Sí, está abierto al público, no hay costo. A las personas que necesitan transporte en autobús deben decirlo con tiempo y pagar la cuota del transporte. Allá estaremos pernotando en casa de campaña, traída por cada participante. Cada participante debe llevar su agua, su alimento. Muchos de los participantes hacen ayuno, aprovechan este momento para hacer y así más las energías de la naturaleza del lugar. Allá tendremos un fuego sagrado encendido por los tres días, que se inicia a las 12 del mediodía del viernes. Y continuaremos haciendo meditaciones, mantralizaciones, ceremonias con el agua. Tenemos un kilómetro de río Mahomita. Y así se desarrollarán los tres días allá en la ecualdea, percibiendo, sintiendo la Madre Tierra y sus cinco elementos. Qué interesante suena eso. No se lo pueden perder, ahí tendrán oportunidad de ver a figuras de renombre mundial. Ya se mencionó a Sixto Paz, déjame ver a quien menciono. Papa Jaime Jaramillo, que hace un trabajo formidable. Ha recibido un Premio Mundial de la Paz por el trabajo que hace con los niños. Y de acá, de República Dominicana, por mencionar otra persona, la doctora Xiomara Lora de Constelaciones Familiares, y la doctora Sunita Jiranandanei, doctora médico hindú, que está residiendo en el país desde hace mucho tiempo, y así una gran cantidad de personas. Ya saben, del 20 al 26 de mayo, entran a la página www.ecualdea-ib de Isla Blanca. Belabial, por supuesto. Y vamos a despedir este segmento, porque seguimos en el programa Hablando de Salud, con esos sonidos sanadores paridos por Geo Ripley. Gracias, Temi. Gracias a ustedes. Nos despedimos en este segmento, solo con Geo. Gracias, Temi. Si quieres comunicarte a las oficinas de Ser Humano, llámanos a los teléfonos 809-566-1538 ¡Gracias! ¡Gracias!